A recordar porque es más importante de este programa el día de hoy a un hombre de las comunicaciones que nos ha dejado durante este fin de semana y todo lo pasa al agua, tuvimos la oportunidad en lo personal de entrevistarlo más de una oportunidad y la última vez que él estuvo en un set de televisión fue acá en ese momento estaba circunstancialmente en el rol de entrevistador acá en Mentira Fraderas Cristian Pérez quien había sido su compañero y vamos a ver parte de esa entrevista para comentarla después con Andrés que también lo conoció que también compartió set con Ítalo Pazalacua Ahora cuando tú esperas ayuda de la gente, ¿qué te gustaría recibir? ¿Te gustaría, no sé, que alguien te ayudara monetariamente? ¿O lo tuyo tiene que ver con a lo mejor sentir esa ayuda más de apoyo? Sí O ambas quizás Más cariño Que me llamaran por teléfono Que me fueran a ver a la casa Sobre todo la gente con la que he trabajado Que muchos al parecer se olvidaron de mí Y los que yo pensaba que teníamos una relación más fría O más distante quizás Y ahí te hablaba de la persona que me vistió Claro Que vistió al pato Y que su señora ha sido muy amorosa Tiene dos hijos Y también la hija mayor me dice tío Y sé que me queda mucho El cabre chico es más revoltoso ¿Sigues con tus perros, Ítalo? ¿Existen tus mascotas todavía? Sí ¿Cuántos perros tenís? Porque la última vez que te pregunté Era un número importante Sí Actualmente tengo cinco ¿Cinco perros? Sí ¿Te regalamos uno en el Sucupé? Sí Todavía está ¿Todavía vive? Sí Me acuerdo que se te había muerto un perrito ¿Te acuerdas? Sí Se te había muerto uno de tus perritos Y te regalamos uno Justamente por eso me regalaron Uno La Jennifer Warner Apareció un día con un perrito en los brazos Y yo le dije ¡Ay! ¡Qué lindo el perrito! Es para ti Sí Yo estaba ahí Me acuerdo Perfecto Me acuerdo Perfecto Y yo le dije No te puedo creer Nos emocionamos todo ese día ¿Te acuerdas? Sí Sí Es que me dijeron Llevamos dos o tres días Y tú estás muy triste No hablas Es verdad Y yo me lo hablaba todo ¿Cuándo Felipe te dejaba? Sí Felipe ¿Qué recuerdos tienes de esa época, Ítalo? Porque veíamos imágenes recién En esta nota Y yo te decía Yo suelo ver imágenes Es decir Fija, fotografía A mí se me dibujó una sonrisa en la cara Sí Porque tengo muy lindos recuerdos de esa época Porque nos reíamos mucho Porque Sí Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Cuando tú ves Felipe Avello Que Felipe Felipe Con todo Era particularmente bueno para el deseo Pero contigo Había una relación ahí Sí Casi como de tío sobrino Papá, hijo Él me puso el abuelo Él te puso el abuelo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo te presentaba? Sí, hizo una canción Es una canción, ¿verdad? Y en la tiendita me presentaba Ítalo Pasaragua Periodista de espectáculo Gran crítico Hombre muy culto Y hacía una pausa y decía Homosexual Y eso a ti te causaba mucha risa Es que era para ver la cara De los invitados De los invitados Sí, era muy divertido Tú sabes que Le pedimos una cuñita Que nos mandara algo Y no quiso Porque fue despedido este programa Entonces Dijo No, su programa me echaron No, no No quiso hablar con nosotros No, yo creo Ítalo que No sé No sé Tu trayectoria es larguísima Pero yo creo que Donde yo te vi más feliz Fue haciendo Esa época de Sucupé Yo me fui al 2009 Yo no sé qué pasó después Seguramente también Pero Yo que estuve en esa época Yo te Yo veía que tú De cierta forma Reviviste además Porque llegaste al programa En algún minuto En que No estabas O habías desaparecido un poco Y esto te revitalizó No solamente televisivamente Sino que Como persona Fuiste Me costó mucho La decisión De Meterme Al programa Me acuerdo que te pololearon harto Porque Claro Porque Como era farándula Y yo decía Me quieren Solo para llevarme De muestra Así Me van a mostrar Y van a decir Ve que el Sucupé No es tan frívolo Y Yo creí que me iban a usar Pero No fue así La Natalia Frey Carlos Mauricio Todos se portaron muy bien Y bueno Eso me permitió Por lo demás Hacer que Demostrar que la farándula Era muy antigua Que estaban equivocados Los que decían Que Esto era una moda nueva Claro Que era nuevo Y que Y que dudaran De que fuera El periodismo Espectáculo Y Era parte Importante Del espectáculo Quiero Quiero saber Cómo 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 estás hoy Cómo es tu presente En términos Afectivo De contención En tu día a día En términos económicos Además Porque lo decías tú Al principio De esta conversación Estar en una clínica El tiempo que estuviste Y todo este tiempo En una permanente En un permanente cuidado Eso es Carísimo Eso es carísimo Nadie puede pagar Esas 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 Que la La salud privada Cobre hoy día Entonces a partir de todo eso Cómo Cómo es tu día a día hoy Vives tranquilo Eh Sí Diría que sí En paz Yo tengo Mucha fe Yo soy muy amigo De Jesucristo Y que La Virgen De Ay ¿Cómo se llama? Esto que uno pasa Cuando va De Lobasque De Lobasque Eh Es como mi segunda mamá Porque yo quería mucho a mi madre Nos contábamos todo Éramos Muy buenos amigos Ella siempre Me defendió Siempre Se la jugó Por mí Y hoy día Cómo 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 vives Tu Tu vida En términos De contención Y económicamente Además Eh Hasta ahora Bien Pero el pato decía En una entrevista Que claro Hoy día bien Porque por suerte Tú fuiste un tipo Previsor Tenías tus Tu inversiones Por aquí Por allá Las que le ha ido Echando mano Sí Pero eso no dura Eternamente No pero Yo las compré Justamente Para eso Sin saber Eh Además Claro Sí porque uno cree Que al vecino Le puede pasar Cualquier cosa Pero a uno no Es increíble Eso Nunca piensa Que a uno No piensas Que En la mañana Vas a salir De una manera Y pues Que en la tarde No llegues Eh Y lo primero Que uno se dice O se pregunta Es por qué a mí Sí Y nunca nos preguntamos Por qué no a mí Sí Nos puede pasar Sí De hecho Nos pasa Claro Porque somos Eh Hombres Con todas las debilidades Del ser humano Que tenemos Harta Eh Pero Hoy día En ese sentido Estás tranquilo Digamos Duermes tranquilo No estás pensando En que mañana Hay que pagar algo O sea Afortunadamente Hoy Puedes estar tranquilo Sí Pero vendrán momentos En que la cosa Se va a poner Compleja ¿No? No sé Si van a llegar Eh No sé cuándo Van a llegar Ni sé si me va a tocar Vivirlos Esos momentos Porque uno nunca sabe Hasta cuándo Vas a vivir Sí, claro Eh Yo ya tengo 71 Estoy en una edad Que me puede pasar Cualquier cosa Y esa cualquier cosa Llevarme A la tumba Eh Yo tengo Mucha fe Así que Siempre digo Que soy amigo De Cristo Que la Virgen Que la Virgen De Globaz Que es mi segunda Mamá Yo quería mucho A mi madre Éramos muy buenos amigos Con mi papá Ya como casi de caricatura Tuya Que Ítalo Igual pifias ¿No? Que tú te lo tomabas Con mucho sentido De humor Además Te prestabas Para el show Pero a medida Que fue pasando El tiempo Y hablo Antes del accidente Esa percepción Tuya Fue cambiando La gente Fue entendiendo Quien era Ítalo Pasaracua Asumes tu homosexualidad Públicamente Eh Recuerdo esta Esta Este caminata Con el pato En la gala Del festival Donde la gente Te aplaude Que fue muy Muy emocionante Para todos ¿Cómo lees tú Este cambio Tuyo Frente a la gente De cómo te leía En algún minuto Y cómo te ve hoy Hay una parte De la entrevista Que Esto ocurrió El 13 de septiembre Hace ¿Me dice así? Hace un año ya Un año ya Un año más Un año y un poquito más De esta entrevista Que vio Ítalo Acá Nuestro Mentiras Verdaderas Yo decía Que fue circunstancial Que En aquel Entonces Tuviera Cristian Pérez Con quien habían Trabajado juntos Tenía mucha De cercanía Tenían Mucha empatía Cristian y Edita Los entendían perfectos Solo con la mirada